muy bueno amigos este que le pasó al estanque pues se puso el agua un poco verde turbia vamos a conseguir plantas que ayuden a la filtración que vayan en el estanque por lo pronto los peces pues siguen vivos siguen por aquí ahora vamos a cambiar la mitad del agua para echar el agua limpia y se vuelva a quedar otra vez transparente o menos menos verde esta agua pues se va a usar para regar plantas vamos a empezar a sacar agua de poco a poco porque realmente hay que ver que no se vaya ni un pez y así vamos a hacer hasta que hasta que le avancemos algo si no se agarra la lluvia para llover un poco está nublado pues bueno ya hemos desasolvado un trocito del agua y ya está muy apenas miren aquí hay uno para el más profundo dos y tres algo que no es raro es que faltan algunos peces y encontramos esto una pequeña quería a ver si se alcanza a ver así ya no grabé pero ya había encontrado una este pues ya va a tener compañero que siempre vamos a tener aparte porque ustedes a veces esto se los comen y veo dos molis y un bufio parece que vamos a tener que conseguir otro bufio hembra para que no se sienta solito el amigo quitar todos los tratamos de quitar toda el agua posible para llenarla de nuevo y cuando estar ahí con agua sucia verdad vamos a poner un filtro biológico como quiera biológico perdónenme natural que son con las plantas vamos a conseguir monstera deliciosa y potos para que nos ayuden a filtrar un poquito más el filtro que tenemos aquí que hace la cascada pues vamos a mejorar un poquito que no se vea tan tan sucia tan verde aquí estamos a llenar de agua limpia y miren estos animalitos la verdad no sé qué se van a ver si se alcanzó a apreciar no son no son alevines ni nada son diferentes no no se ven pero han aparecido aquí al ence del grupo y hembra pues no sé qué le haya pasado este un gato brincaría aquí alrededor del estanque desconozco pero la verdad si nos hace falta uno o que haya muerto se lo habían comido pero eso de a debería haber restos aquí todavía pero ahorita por lo pronto los dos guppies blanco y negro y el guppie macho y se ve bien pero ahora vamos a llenar esto de agua nuevamente y próximamente a conseguir los filtros naturales para evitar que se haga así el agua aquí se va llenando un poquito ya el estanque es normal que se ve así el agua todavía un poquito sucia pero es por lo mismo como se está llenando el agua está llenando el estanque de agua este pues de la suciedad va subiendo poco a poco se va a ir asentando y el filtro pues nos va a ayudar también me ven y se esconde y aquí el pequeño amigo la vamos a resguardar a una pecera más grande que tenemos para que alcance su su tamaño normal y no se lo puedan comer es que no se ve se ve al fondo está muy escondido pero ya falta poco para llenarla y vamos a vamos a esperar a que el filtro haga lo suyo y que empiece a bajar el agua poco a poco la suciedad poco a poco sube el agua el filtro ya lo llenamos de agua para que no se queme es el proceso que tiene que subir el agua como son tuvo un poquito largo pues estará en llegar y el estanque pues se ve muy mal se ve así pero es por la misma suciedad que tiene abajo vamos a tratar de buscar una forma de filtrarlo voy a optar por la forma natural que es como les comento con la con las plantas esas la fotos y la mostela deliciosa para que filtren aquí un poquito y poco a poco se ve la diferencia por lo pronto este pues va a quedar así un poquito turbio el agua y poco a poco va a ir bajando no es cuestión de minutos es tarda en bajar en que se acomode el agua que se siente la suciedad tarda alrededor de una hora más o menos pero ahí va poco a poco se va a caer el chorrito del agua en nuestra cascada ahí va ya poco a poco todo le falta todo se oye forzadito pero ahí va ahí está el mole bueno agradecemos que hayan estado aquí en el video vamos a esperar a que se siente un poquito la suciedad y pues el próximo video va a ser como les grabo la como les grabo la la filtración natural con las plantas que les comento voy a tratar de conseguirlo esa semana para para la próxima semana ya tener todo completo muchas gracias por verlo al mundo verde se despide de ustedes con esta imagen del estanque muchas gracias